ICEX España Exportación e Inversiones, Grupo Cooperativo Cajamar, CESTE, Cofides e ICO patrocinan Conecta con el Mercado. Colombia escribe una nueva página en su historia. El acuerdo de paz acaba con 50 años de violencia. Una nueva etapa que abre un horizonte de oportunidades a sectores económicos y a zonas que hasta ahora no habían podido desarrollarse. Paseamos por el casco antiguo de Bogotá con Elisa Carbonell, consejera económica de España, para que nos dé unos consejos prácticos para hacer negocios en el país. Lo interesante en este país es que los sectores que están ahora llamados a ser la locomotora económica coinciden con los sectores en los que las empresas españolas tienen una gran experiencia. Nos desplazamos a Elche, Alicante, para conocer a la empresa Hawkers que ha empezado a exportar sus gafas de sol a Colombia. Hay una parte de la empresa que es totalmente data-driven, es decir, que los datos nos dicen hacia dónde tenemos que movernos y en este caso los datos se apuntaban hacia Colombia de manera muy clara. Nos desplazamos hasta Popayán, en el departamento del Cauca, una zona afectada por el conflicto armado, para conocer a la empresa madrileña Supra Café. La única manera de que el posconflicto como tal funcione es que la actividad económica genere valor y genere desarrollo para la sociedad. En Conecta con el Mercado conoceremos los retos y oportunidades de las empresas españolas en el exterior. Hoy conectamos con Colombia. Hoy conectamos con Colombia. La sociedad colombiana está expectante. La violencia que marcó su pasado reciente ha dado paso a un periodo de transición. Es el momento de la convivencia y la paz, pero implantar y desarrollar los acuerdos firmados llevará tiempo. Según cálculos del Congreso colombiano, el Estado invertirá en los próximos 10 años 30.000 millones de dólares en el desarrollo de los sectores económicos clave. Colombia es el tercer país con mayor facilidad para hacer negocios en Latinoamérica y la situación va a mejorar. Turismo, agricultura e infraestructuras son los sectores con mayor potencial en el nuevo entorno de paz. Comenzamos trasladándonos hasta el Cerro de Monserrate, en Bogotá. Para conocer las oportunidades de negocio que brinda Colombia a las empresas españolas, nuestro reportero Eduardo Castillo va al encuentro de Elisa Carbonel, la consejera económica y comercial de la Embajada de España en Bogotá. Hola, Elisa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Bogotá. Oye, Elisa, ¿cómo me has citado aquí a 3.100 metros de altura? Que me falta un poco de oxígeno. En Bogotá se está 2.700, creo, y aquí pues casi 500 metros más. Bueno, pues porque mira, aquí ves toda una panorámica de Bogotá, de su enorme magnitud y este al final es el corazón de Colombia. Y también yo creo que es un poco el testigo de los cambios que se están produciendo ahora mismo en este país. La paz es la primera piedra, firma de los documentos y luego eso todo hay que llevarlo a que sea una realidad, ¿no? Que la paz eche raíces, que se asienta, que se estabilice y eso pues bueno, será más a largo plazo, pero evidentemente se inicia una nueva etapa con grandes oportunidades para las empresas españolas. Está generando un nuevo escenario, entiendo, de negocios, ¿no? Nuevo escenario de negocios, están dibujando nuevas reglas del juego, eso hay que tenerlo también presente. El propio país colombiano amplía sus fronteras, puesto que aparte la briferia estaba controlada por las FARC y ahora ya pasa a ser parte del mercado colombiano y de la vida colombiana, ¿no? Entiendo, Elisa, que Bogotá es el primer paso, ¿no? Para hacer negocios en Colombia. ¿Qué es lo que debe saber una empresa española al llegar aquí? ¿Qué aspectos son los, dirías tú, primordiales? En Bogotá, bueno, pues en primer lugar, mucha paciencia con el trancón. Los atascos estos que seguro has sufrido tú ahora que acabas de llegar. En segundo lugar, son extremadamente legalistas, o sea, todo tiene que estar sobre papel, el contrato, lo que diga el contrato, y además todo lo hacen a través de abogados. Entonces es muy importante llegar con el acompañamiento de un abogado. Siempre se oye, ¿no? Que, bueno, que Latinoamérica y, bueno, en Colombia en particular, que hablamos el mismo idioma, compartimos el castellano y demás, y que por lo tanto eso facilita hacer negocios, pero a veces no hablamos el mismo idioma. Por ejemplo, es muy común aquí las primeras veces que a las 10 de la mañana en una reunión te ofrezcan un tinto. Pero un tinto es un café para ellos. Entonces todo el mundo se queda como, no, yo casi un agua, por favor. Y dicen estos españoles que no toman café. Exactamente. ¿Es costoso el primer paso para hacer negocios? No, no, llegar aquí es súper sencillo, es facilísimo crear una empresa que sería el equivalente a nuestra sociedad limitada, que es lo que llaman ellos la SAS, tiene además ventajas tributarias, le permite a la empresa colombiana asumir la experiencia de la matriz en España cuando se presenta a concursos, con lo cual es muy ventajoso. Pero una cosa es llegar e instaurarse y otra cosa es empezar a arrancar contratos. O sea, hay que tener mucha paciencia. Hay que tener muchísima paciencia. Además el colombiano cuando nota que está sin paciente no lo gusta. Es tan frágil como existir y sobrevivir hasta que llegue al final. Lo interesante en este país es que los sectores que están ahora llamados a ser la co-motora económica coinciden con los sectores en los que las empresas españolas tienen una gran experiencia. Grandes y pequeñas, ¿no? El sector de la agroindustria, el sector del turismo, el sector TIC. No es necesario que vengan aquí grandes empresas, hay muchas pequeñas empresas que son casos de éxito. ¿Las empresas españolas están aprovechando esto? Uf, muchísimos. Podemos ir al aeropuerto y te enseño las cosas en las que han participado. ¿Hay trabajo de empresa española? Sí, sí, sí. ¿En el aeropuerto de Bogotá? Sí, aquí mismo. Venga. José Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Andrés es representante de una empresa de ingeniería española, de Mosa, que es de Málaga, y representa todo lo que te venía contando de las infraestructuras en Colombia y particularmente de esta torre, ¿no? Que es, digamos, española de principio a fin. Porque, José Andrés, ¿desde cuándo lleváis vosotros en Colombia? Mosa llegó a Colombia en el año 2011 de la mano de una misión organizada por ICEX. Cuando uno va a una misión comercial, ¿cómo la aprovecha? ¿Cómo sabe que Colombia es su país para hacer negocios? Bueno, la verdad que en esa misión lo que te intentan explicar es, con las diferentes administraciones, los diferentes actores, cuáles son las oportunidades que hay en ese país. Entonces, nos sentaron con las diferentes entidades y nos dijeron que había un plan de inversión muy importante. ¿Esto lo habéis hecho vosotros? ¿Lo han hecho empresas españolas? El diseño es conjunto entre dos empresas españolas. ¿Y vosotros aquí qué se nota, por ejemplo, lo que habéis hecho? ¿Qué puedo decir que es de vuestra empresa? Bueno, pues yo creo que algo emblemático de este diseño es esta pasarela, que no estaba en el diseño conceptual y que se lo ocurrió a Ingenieros de Zemosel. Oye, ¿y esta es una terminal de salidas o de llegada? Bueno, pues lo que se está diseñando en este caso es salidas. Te lo he preguntado expresamente porque tengo que coger un vuelo hacia Popayán, que es una región que está, si no me equivoco, en el occidente de este país. Y ya que estoy aquí y me habéis traído, pues me voy a despedir de vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Supracafé es una empresa con un fuerte compromiso social y estrechamente vinculada a Colombia. Ricardo Oteros, su fundador, vino a Popayán en 2008, en pleno conflicto, a una zona especialmente castigada por las hostilidades. Hoy vamos a conocer de primera mano lo que han conseguido y cuáles son las oportunidades que surgen en esta zona tras el conflicto. Enamorada. Enamorada. Hola, Ricardo. Hola, Eduardo. Bienvenido. Desde vuestra compañía os habéis propuesto cambiar todo este ciclo del café, desde la forma en la que se hace hasta el impacto que tiene la sociedad. Desde luego, hay muchos retos. Inspiraos en el vino, en producir un café que sea como un vino de alta calidad, tenemos el reto de la innovación para la parte técnica de cafés de altísima calidad por terroir, por proceso, pero también el reto de la sostenibilidad ambiental y social. Estoy en Popayán, en la región del Cauca, en el occidente del país. ¿Cómo es esta región? Estás en el suroccidente, estás en una región volcánica, rodeada de montañas, a 1.800 metros. Una región maravillosa, una región que ha sido muy castigada también por la violencia, por la guerrilla en los últimos años, pero vas a ver que tiene unos recursos y unas capacidades, un potencial enorme. Ay, qué dolor que me duele en tus besos, tu ausencia. ¿Quién la curará? Ay, que me lleve la muerte. Cuando dijimos que íbamos a invertir aquí, decían, estás loco. ¿Cómo vas a venir una empresa española a invertir aquí? La guerrilla, te van a extorsionar. Pero ya veníamos trabajando con los grupos de productores. Ricardo, tú has vivido la era del conflicto y esta nueva del posconflicto. El posconflicto hay que construirlo. Estamos al principio. Las causas que generan el conflicto tienen que ser erradicadas y la única manera de que el posconflicto como tal funcione es que la actividad económica genere valor y genere desarrollo para la sociedad. Es más, el posconflicto es eso. El posconflicto es invertir, generar confianza y darle la mano a esas personas que son de las que tú dependes. Ricardo, ¿cómo encaja la innovación de vuestros procesos entre el trabajador local? Es muy importante tener socios locales, como hemos tenido nosotros desde el principio, y basarse en el talento humano. De hecho, mira, hombre, César. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? César es el encargado del proyecto, es el verdadero líder. Yo creo que es uno de los activos más importantes de este proyecto. ¿Vosotros cómo vivís esta nueva etapa de transición hacia el posconflicto? Para nosotros es trascendental el esfuerzo que se pueda lograr con el desarrollo de la caficultura. No solo el café, sino la caficultura. Todo el desarrollo social que genera, porque es un gran generador de empleo, y que nos permita que todas estas personas que han estado inmersas en el mundo del conflicto encuentren una alternativa de mejoramiento de su calidad de vida, de su bienestar y su progreso a través de la preferencia de nuestro café. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida... Te voy a presentar a las representantes del grupo de mujeres agrocaficultarias del Cauca, que es uno de los grupos sociales con los que venimos trabajando. Doña Elizabeth, doña Fabiola. ¿Qué tal? Entonces, ustedes conocieron a Ricardo en el año 99. Sí. Prácticamente, él es nuestro ángel de la guarda, porque ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y el hecho de que nosotros podamos venderle café a Supra Café ha sido una bendición. El papel de la mujer en esta zona y en el país es importante, ¿verdad? Nosotras, como mujeres, pues somos madres, somos amas de casa, somos trabajadoras, generamos progreso, generamos confianza, somos las que ahorramos en la casa. En el proceso, nuestra mente va hacia allá, a que tenemos que ir escalando, pero con nuestro esfuerzo, con nuestra calidad, y para que más mujeres tengan ese ejemplo de vida que nosotros tenemos. Bueno, Eduardo, mira, te voy a presentar a Gerardo Montenegro, que es el director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Cauca, el que representa al café en esta región y le está dando un impulso muy grande. Gerardo. Mientras tanto, yo os voy a preparar un café ritual. Gracias, Ricardo. Se ha encantado, Gerardo. Entiendo que son muchas las empresas, las cooperativas, las familias que están representadas por vuestra institución, y entre ellas hay una empresa española. Supercafé empieza a convocar también a organizaciones, en el caso nuestro, a la federación, y decir, vamos a unirnos en torno a la calidad del café del Cauca en el mundo y en el país siempre fue visto como un territorio muy complejo en lo social, en lo político, y tener a Ricardo dando ánimo, dándonos impulso, haciéndonos ver el mundo del café de otra manera, es una enorme contribución de una empresa española a la caficultura, en este caso del departamento, y obviamente que está trascendiendo al resto del país. Os propongo un brindis, ¿se puede brindar con café? ¿Se puede? Se puede, se puede. Pues por el futuro de este país. Por el futuro. Mi consejo para las empresas que quieran venir a trabajar en este maravilloso país es que busquen un aliado o socio local para desarrollar relaciones de confianza y que parte de su equipo sea del excelente material humano que hay aquí y hay mucho talento con el que desarrollar negocios. Además de la paz, otro de los motivos para viajar a Colombia es el amor. Este es el caso de Rafael Camacho, que emigró al país por su mujer. En 2014 fundó la empresa Denominación de Origen. A través de ella provee de alimentos españoles importados a los principales restaurantes de Bogotá. Eduardo ya está con él, dispuesto a comer bien. ¿Qué tal, Rafa? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Oye, veo mucha comida por aquí. Eso significa que tu empresa se dedica a este sector. De ahí que me hayas citado en Corabastos, que es como el mercado central de abastecimiento de todo Bogotá. Así es, es el más grande del país, segundo de Latinoamérica. Y la idea es ver qué comen los colombianos y después compararlo con lo que nosotros les proponemos. Tardé años en enterarme, pero hoy en día creo que conozco al colombiano bien y obviamente hemos tenido que adaptarnos en varias cosas a lo que es el mercado colombiano y a los gustos del colombiano. No todo lo que se produce en España, que a nosotros nos gusta, aquí funciona. Bueno, pues oye, vamos si te parece a recorrer. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esto? Como 40 campos de fútbol, o sea que tenemos para echar el día. Pues nada, si quieres vamos a empezar nave por nave. El mercado de la agroalimentación es uno de los sectores más complejos a la hora de realizar una importación de producto a comer. Sí, es complejo primero porque en este país se produce casi de todo. Hay determinadas frutas, verduras que se importan, pero son las menos. Bueno, las manzanas, por ejemplo, sé que vienen de fuera, pero producto español en lo que son las frutas y las verduras, me atrevería a decir que de vez en cuando algunos melones piel de sapo, que son los dulces que tenemos en España, yo los veo aquí. ¿Has visto los melones, pero no eran los que estamos usando? No, no solo los dos, pero sí los he visto de procedencia española. Mira, esto es una guanábana, esto es como una chirimoya gigante. Y aquí se toma normalmente en jugo, en zumo, pero con leche. Es rica, dulce. ¿Tú crees que el consumidor español algún día se podría adaptar a este tipo de productos? No veo a mi padre tomando esta fruta, pero sí he visto a mi suegro comiendo jamón. Tu sogro colombiano, ¿no? Colombiano. Si quieres, vamos y te enseño cómo comen los colombianos nuestros productos. Vamos allá. Eduardo, ahora estamos en el restaurante Castagnoles y te voy a enseñar algunos de los productos que importamos y que lo tienen en carta y a disposición de los clientes en caso de que se lo quieran llevar a casa. Entonces tiene vegetales como judión de la granja con perdice, achipirones en su tinta, mejillones. Y si te das cuenta, todos los productos que importamos de España o de cualquier parte tienen unos stickers donde aparece el nombre del importador, en este caso denominación de origen, con el registro sanitario que nos otorgó el INVIMA en su momento para poder importarlo legalmente. ¿Ha sido sencillo traer esto hasta aquí? No, no es fácil. Hay varias cosas a tener en cuenta. En el tema burocrático, muchos permisos a solicitar, registro sanitario, papeles que van, papeles que vienen que hacen que nos podamos tardar en conseguir un registro desde un mes a seis, siete, ocho meses. ¿Y la fiscalidad, los aranceles, los impuestos de todos estos productos? Hay de todo. Tenemos productos que tienen aranceles, otros no. En este caso, por ejemplo, no hay aranceles en los vegetales. Pero si quieres, pasamos, te enseño los vinos y vas a ver la diferencia entre comidas y vinos. Aquí tenemos, por ejemplo, los vinos y si coges una botella vas a ver... Un albariño. Albariño. Además de la pegatina con los datos nuestros y el registro sanitario, hay una frontal donde se advierte de la perjudicial de beber alcohol. Este registro sanitario se pudo sacar una vez que habíamos registrado la marca ante la superintendencia. Es un requisito previo al registro sanitario únicamente en tema de licores y vinos. En tema de alimentación no hace falta. Pero para que tú te hagas una idea, el aceite de oliva no tiene arancel. El arancel es cero. Sí tiene un IVA del 19%. El arroz sí tiene arancel del 10% porque Colombia es un país productor. Nosotros aquí tenemos ahora un arroz, que es un arroz redondo. Le ponemos un azafrán de un pueblo cerca de Toledo. Usamos aceitunas verdes y usamos aceitunas negras. Usamos aceitunas para diferentes cosas. Yo creo que la aceituna se ha metido fuertísimo en el mercado en Colombia. ¿Por qué antes no se comían aceitunas? Yo creo que ha ido evolucionando. Pero, por ejemplo, mi hija tiene 5 años y come aceitunas como chuches. ¿Y qué es lo que más gusta de castañoles a tus clientes? El jamón. Tenemos un excelente jamón. Prendemos muchísimo, lo cortamos a mano. Tenemos muy buenos cortadores ahora en Colombia. Así que el jamón se nos da bien ahora en Colombia. Voy a necesitar ayuda para subirme todo. Igual lo comparto con Rafa. Por favor, cubiertos y para adelante. Me parece maravilloso. Muchas gracias. Si queréis hacer negocio en Colombia, os recomiendo que seáis pacientes. Las ventas no serán nunca inmediatas. Igualmente que decidáis si vais a hacerlo de manera directa o a través de distribuidores. Eso es fundamental. Mucha suerte. Colombia no ha parado de crecer en los últimos años. La transformación económica que vive el país y un clima de negocios favorable convenció a los socios de Hawkers para exportar a Colombia. La joven empresa de gafas de sol de diseño solo comercializa sus productos a través de Internet. Y el modelo de negocio funciona. Nos hemos desplazado hasta Elche, Alicante, para conocerles. Hola, ¿qué tal? Hola, Cris. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a Hawkers. Encantado de tenerlos aquí. ¿Cómo empezó Hawkers? Fue en 2013 y estábamos desarrollando una startup en la que lo que pretendíamos era vender cosas de segunda mano a través de redes sociales. Ahora suena como normal, pero en esa época nadie lo hacía. Entonces estas son las cocinas de Hawkers. Aquí se cuece todo. Sí, ven y te enseño el resto en las oficinas. Muy bien. Bueno, mira, aquí tenemos a Paco, nuestro director general. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es uno de los culpables de la internacionalización de Hawkers. Sí, resulta que no hay mucha gente que lo sepa, pero a la circunstancia que en la industria óptica existen unos pocos players que no solo son los dueños de las principales marcas de gafas de sol y además controlan grandes distribuidoras. Y a nosotros Internet nos permitió vender directamente de la fábrica al cliente, evitando este tipo de reglas o de sistemas. ¿Cómo es ese cliente colombiano? Descubrimos enseguida que el cliente colombiano era un cliente muy exigente debido a que la selección de productos que hacía en la web eran lo que nosotros llamábamos en términos de tendencia, high fashion. Y a partir de ahí es cuando decidimos ir a Colombia y crear y preparar toda la empresa para poder surtir al mercado colombiano. Creo que en Colombia habéis empezado a hacer relativamente poco a transportar rajas. El primer país que funcionó de manera importante fue México y Colombia fue un país que se interesaba por el producto. No teníamos una web colombiana, pero la gente entraba a la de México y a la de Estados Unidos y se interesaba por el producto. Incluso había muchos que compraban pagando el sobrecoste del envío. Colombia llegó sola, os pidió. Sí, eso es. Hay una parte de la empresa que es totalmente data driven. Es decir, que los datos nos dicen hacia dónde tenemos que movernos. Y en este caso los datos apuntaban hacia Colombia de manera muy clara. David, vosotros toda vuestra publicidad se basa en marketing digital y os apoyáis en las celebrities y en influencers para daros a conocer. ¿En Colombia también es así? Quiero remarcar la palabra que has dicho, la de apoyarnos y debe ser así, que las marcas deben apoyarse en, en este caso, celebrities, influencers y los influencers deben apoyarse en marcas y empresas. Y debe ser una relación win-win, ¿no? En Colombia también estamos haciendo algo parecido. Solo queda conocer vuestro trabajo allí en Colombia, que es lo que va a hacer nuestro compañero Eduardo Castillo. Perfecto, estaremos encantados de recibiros allí también en Colombia. Hola, Nacho. ¿Qué tal, Edu? Encantado de saludarte. Igualmente, bienvenido a Bogotá. Muchas gracias. Vamos a concluir aquí en Bogotá un proceso que ya hemos visto, ha comenzado en Elche y que nos ha mostrado cómo acabar vendiendo en un país como Colombia. ¿Quieres que te pasamos y te lo enseño? Venga, perfecto. Nacho, estamos ante el penúltimo paso antes de que las gafas acaben en manos del cliente, pero antes han tenido que ser fabricadas y han tenido que entrar en el país. ¿Ese proceso aduanero en Colombia es complicado? Es bastante complejo, sobre todo las primeras importaciones que haces, que es de donde obtienes los primeros permisos. Es muy burocrático, hay mucho control en toda Latinoamérica, pero en concreto en países como Colombia o México. Eso es uno de los mayores obstáculos que tienes que superar para poder vender en el país. Nacho, ¿qué es lo que debería saber una empresa española de un proceso logístico en un país como Colombia? Principalmente entender que la madurez no es la misma que en Europa y eso implica que hay que tener un control mucho más fuerte de los costes, los tiempos y las incidencias, porque son mucho más altas que en España y que en Europa. Y algo que hemos aprendido en Colombia es que se trata de un público exigente, en términos de moda y prácticamente en cualquier ámbito. Así que si vas a hacer y pretendes emprender en Colombia, mi gran consejo sería hazlo con pasión. Hoy hemos aprendido que Colombia es un país abierto y seguro para hacer negocios y también que aún queda mucho trabajo por delante para reparar las enormes desigualdades que aún afectan a gran parte de la población. Colombia empieza una nueva etapa, una oportunidad histórica que precisa del empuje y del esfuerzo de todos para aprovecharla. ISEX España Exportación e Inversiones, Grupo Cooperativo Cajamar, CESTE, Cofides e ICO patrocinan Conecta con el Mercado.